como buen vasco en el bahía de las islas no podía faltar el bacalao entonces vamos a preparar hoy con un bacalao que tenía aquí salado lo he desalado dos días vamos a preparar un bacalao pero no al pilpil o a la vizcaína o la andaresa como es típicamente del país vasco no vamos a preparar a la riojana una receta que aprendí de mi buen amigo urchi fallecido no hace mucho tiempo y que en homenaje a él voy a hacer su receta de bacalao a la riojana empezamos la receta con el aceite unos ajitos vamos a freír unos ajos para que el aceite tome tome saborcillo al al bacalao al ajo primero vamos a hacer sacar un poquito la gelatina del bacalao para que luego el tomate y los pimientos se impregnen del del sabor del bacalao bueno estos ya están ahora lo retiro ahora lo que sí es importante es el fuego vamos a enfriar el aceite un poquito para esto la forma de enfriarlo rápidamente es con una valleta fría le pasamos un poco por aquí ya más o menos está enseguida ya se enfría vamos a esperar un poco y ahora ponemos el bacalao ahora que está ya frío bueno templadito ponemos el bacalao con la piel hacia arriba y le vamos a la sartén no es muy buena y ahora le vamos a menear un poquito para que suelte la gelatina esto es como se hace el pil pil con más aceite esto es como sería el bacalao al pil pil le damos la vuelta un poquito de fuego también para que el aceite se mantenga que no hierva pero que se mantenga caliente bueno pues ya ha saltado un poco de gelatina no quiero que se me haga muy pil pil porque ahora voy a freír los pimientos la cebolla y el calabacín voy a freír en este aceite entonces ya ha soltado gelatina y ahora retiro la las tajadas retiro aquí las tajadas y ahora tenemos por aquí aprovechando trozos de que nos han quedado anteriormente de otras comidas pues vamos a hacer unas tiritas de cimiento tenemos por aquí la cebolla también las vamos a hacer en tiras y vamos a poner la cebolla y el cimiento a que se coche y vamos a poner la cebolla y el cimiento a que se coche tapamos y dejamos ahí que se vaya pochando ya tenemos el cimiento verde en la cebolla ahora ahora le ponemos tengo aquí ya he picado un poquito de tomate perdón de pimiento rojo y acabamos de hacerle las las tiritas y ahora lo ponemos y ahora lo ponemos se ha escapado uno por aquí lo ponemos a que se haga este pimiento rojo se hace muy rápido y ahora es momento de poner el calabacín bueno está todavía le queda un rato y ahora le vamos a poner un poco de vino blanco un poco de vino blanco subimos el fuego para que se acabe de cocinar con el fuego con el vino blanco bueno pues ya lo tenemos bien ya tenemos los pimientitos el calabacín y ahora lo apartamos y ahora vamos a hacer vamos a hacer el tomate vamos a ver como ya este tomate tiene aceite aquí tenemos el bacalao y ya en cuanto se haga el tomate le ponemos el bacalao que se haga pues nada unos 5 minutos y ya simplemente los cimientos y ya tenemos el plato bueno esto está ya bueno esto está ya ahora le añadimos los pimientitos entonces pues ya lo tenemos los pimientitos y los pimientitos tenemos el plato de el bacalao que aproveche ¡Suscríbete al canal!